Hay un tema que hace días que viene dando vueltas aquí en Villalta de Aracia que es relativo a la denuncia efectuada la semana pasada por el embajador de los Estados Unidos el doctor Izaguirre en la que se quejaba de que ciudadanos norteamericanos habían sido víctimas de atracos en la autopista Duarte y citaba específicamente en las inmediaciones de Villalta de Aracia miren, eso, esa información dada por el embajador del país más poderoso del mundo puso en movimiento la opinión pública nacional y puso en movimiento también a la policía nacional y a todas las instituciones que tienen que ver con la prevención del orden público pero ocurre que también esa denuncia le hizo daño al nombre de Villalta de Aracia que desde hace mucho tiempo comunicadores nacionales han querido señalar a Villalta de Aracia como una zona de alta peligrosidad y en la que no se puede transitar y eso no es así hay que estar claro en lo siguiente y era precisamente lo que yo quería establecer aquí porque aquí hay gente incluso Villalta de Aracia que han dado como buena y válida las declaraciones del embajador Izaguirre en contra del buen nombre de su pueblo y ocurre que esos atracos perpetrados en esa autopista a ciudadanos norteamericanos y a viajantes todavía no se ha comprobado que haya habido un Villalta Graciano involucrado oíganse bien un Villalta Graciano involucrado ¿por qué? porque ocurre que es bastante capcioso que esos atracadores vayan específicamente hacia los viajantes y hacia los ciudadanos americanos lo que nos hace sospechar a nosotros que esas personas vienen ya ubicadas desde el aeropuerto oigan bien ubicadas desde el aeropuerto entonces hay una banda según todo parece indicar que los asalta en el tramo carretero que va desde el retorno cuando uno viene del Badén hasta llegar a Guananito o después de Guananito específicamente hasta el puerto porque hay dos zonas altamente peligrosas por ejemplo después del retorno cuando uno regresa del Badén esa parte hasta llegar a la entrada de Villa Altagracia está totalmente oscura y deshabitada y la parte de la subida de Guananito hasta llegar al puerto también oscura y deshabitada y deshabitada entonces ¿qué queremos decir con esto? que si bien es cierto que los atracos se producen en el tramo de la autopista Duarte correspondiente al municipio de Villa Altagracia esto no necesariamente involucra a los villaltagracianos en estaciones delictivas ¿por qué? porque con Villa Altagracia está ocurriendo lo mismo que el trayecto de los ciclones de los huracanes la República Dominicana está ubicada en una zona que es proclive a que los huracanes es decir esta es la ruta de los huracanes en que los huracanes siempre van a pasar muy cerca de nosotros o nos van a afectar porque estamos colocados por la naturaleza en un área que es la ruta de los huracanes pero ocurre que Villa Altagracia está ubicada en un trayecto que es proclive también y que presenta condiciones excelentes a los atracadores para hacer sus malos actos entonces ¿qué ocurre? como ocurre con los huracanes que nosotros lo que hacemos es que cada año nos preparamos tomamos las previsiones del lugar para evitar ser afectados por los huracanes o tenemos entonces que agarrar la República Dominicana de Chile la completa y quitarla de la ruta de los huracanes cosa imposible cosa imposible como también resulta imposible que nosotros ya quitemos este municipio de donde está ubicado porque no podemos trasladarlo de lugar ¿qué es lo que hay que hacer en todo caso? para prevenir estos atracos iluminar ese tramo carretero y reforzar la vigilancia policial no hay otra alternativa los villaltagracianos no tienen que ver con eso prueba de ello es que meses pasados la policía atrapó unos atracadores en la autopista Duarte y no había ningún serie 68 ni ningún agente residente en Villa con esto yo no quiero decir que no aparezcan rateros que cuando se le dañan vehículos a la gente de la autopista Duarte vayan a hacerle daño no no los hay como los hay en todos los municipios de la república dominicana y los hay incluso en los propios estados unidos en los propios estados unidos donde aquí diariamente llegan cadáveres de dominicanos asesinados allá por atracadores y malhechores entonces eso no hizo daño y esa rueda de prensa que se hizo defendiendo el buen nombre de Villa Altagracia nosotros la vimos correcta y creo que fue lo correcto de parte de las autoridades municipales y de parte de las instituciones de la sociedad civil Villa Altagraciana que estuvieron ahí presente porque nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto que se siga arrojando lodo sobre el buen nombre de un pueblo que desde la madrugada desde la madrugada se levanta temprano a buscar el pan de cada día en Santo Domingo y donde van dos mil estudiantes diariamente diariamente cogen autobuses para ir a prepararse a la capital en universidades y en escuelas técnicas entonces yo recuerdo que el artista Sergio Vargas dijo un día y yo lo comparto plenamente que una forma si ustedes le tenían miedo de ser atracado en Villa lo que tienen que hacer cuando lleguen a Villa en vez de ir por la autopista nueva métanse por el medio del pueblo y estamos seguros que no le va a pasar nada seguro que no le va a pasar nada lo que demuestra que este pueblo no hay atracadores no podemos permitir que sigan jugando con el buen nombre de este municipio ni podemos permitir que Malo Villa y Altagracia se solidaricen con que nos manchen el nombre a nivel nacional e internacional porque como dijo repito también Sergio Vargas tenemos que reconocerlo el que no ama su patria chica tampoco ama su patria grande y nosotros tenemos los que somos de Villa los que hemos vivido en Villa todo el tiempo y los que no nos vamos de Villa que defender el nombre de este municipio por encima de cualquier interés mequino personal y era lo que quería decir en este comentario a propósito de esas declaraciones desaprensivas de parte del embajador Raúl Isalí que no nos vamos de parte de parte de parte de parte Gracias.